Pese al rechazo que recibió de varios diseñadores de alta costura la cantante no se avergüenza de su cuerpo y sus curvas Bebe Rexha alteró las redes sociales con una de las últimas imágenes que ha publicado en Instagram para promocionar lo que aparentemente será su nueva canción. El tema llevará por nombre, Lasturraa. La cantante se encuentra en la cuenta regresiva del lanzamiento y la campaña de expectación que generó en sus redes sociales le ha permitido que su público quiera ver cuál será el contenido visual de su producción, ya que en las imágenes se puede ver a la joven intérprete con prendas en latex, tanguitas pequeñas y medias con agujeros, toda la producción parece erótica, además de gótica. Queda claro que la producción tendrá un tono tan irreverente como ella misma. La cantante fue noticia recientemente, también, por su presencia en los Grammy puesto contaba con dos nominaciones, ya que previo a la ceremonia no tenía un vestido que llevar a la gala porque algunos diseñadores la habían rechazado, señalando que su cuerpo era demasiado voluptuoso. Ante este claro rechazo la cantante hizo uso de sus redes sociales para contarle a su público la situación, Demi Lovato fue una de las primeras en reaccionar a su favor. Al final la intérprete desfiló con un vestido en rojo, diseño de la casa Monsur y Outcouture. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!